Buenas noches raza, nos vamos a echar un corrido a ver como nos sale Un veintisiete de junio, estado de Guanajuato, mandaron al video pasos de esperanza a un veinticuatro Se fueron a una cantina, varias copas se brindaron, bromas y borracheras, donde se lastimaron Esta copa no la tomo, se me arrita de los dientes, no, vengo a tomar de cuello, no, a tocar con valiente Le contesto el video pasos con la pistola en la mano, si hemos de morir más tarde, pues moriremos temprano Le contesto feliciado, yo te entro con toda el alma, porque me lo han informado, que les viera de la palma Se fueron desvalamando, formándoles un chiquero, pero estaban traspasados con una daga de acero Entonces llegó su madre de susto, se entreneció con ansia, les preguntaba, señores, ¿quién lo mató? Le contesto feliciado, señora, yo lo maté, vengo a perder el tiempo, ya, conceder su merced Vuela, 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 por todo esto ya nos anda, avisarle a la palma que lo mató Feliciano Es tu amor, es tu amor, es tu amor Sí, sí Gracias, gracias Vamos a continuar pues con más música, más temas musicales A ver, que se haga fuerte por ahí, pues, el aplauso para el Centauro de Villa, por ahí esta noche con todos ustedes ¡Aplauso! Gracias, gracias Ahí no va a meter una, para que se la bailen pegaditos Vamos a continuar pues con más, más música por ahí, en la voz de nuestro gran amigo Nuestro gran colega por ahí, el Centauro de Villa, por allá del bello Durango, también, ¿cómo no? ¡Ale pues! A ver cómo nos sale Saludos también por ahí, para el amigo Toño Castillo